Qué gusto poder saludarles a través de este nuevo video, siempre en escucha activa, barreras y errores en la comunicación, pero ahora un tema sumamente importante, características de la escucha activa. Acompáñenme por favor. El objetivo será conocer estas características de la escucha activa. Escogeremos algunas que sean como las más cruciales para poderlas mostrar. Nuestra meta va a ser el de escribirlas para que al final podamos identificar aquellas que puedan ser vitales en nuestro análisis. Cuando hablamos de la escucha activa, indudablemente estamos hablando de cuáles son sus características y estas características, indudablemente estamos hablando de ese proceso a través del cual se vuelve una habilidad. Es decir, la escucha activa es una habilidad importante para la comunicación efectiva. Ya sea en el ámbito personal o profesional. Estas características, indudablemente, son necesarias y son partes de ese proceso en el cual debemos estar inmersos. La primera es la atención. Es una atención plena. Esa es una de las características de la escucha activa. Se presta atención completamente al hablante y se evita la distracción en factores externos y factores internos. La segunda que ustedes en este caso pueden visualizar es la empatía. ¡Wow! Esta es crucial. Se intenta entender los sentimientos, necesidades, perspectivas del hablante y se responde de manera adecuada. Y es muy importante esto. Indudablemente, la tercera es la clarificación y la clarificación tiene que ver con el realizar preguntas y pedir aclaraciones para asegurarse de haber comprendido correctamente el mensaje. Es que cuando no comprendemos algo, indudablemente, no estaremos haciendo una escucha activa. Cuando hablamos de la respuesta adecuada, estamos hablando si se responde de la manera adecuada y con respecto al hablante. Indudablemente, estamos hablando de no tener interrupciones ni juicios de valor con esta persona. Es decir, no solamente interactuar, sino también tener el sigilo de no tener esas interrupciones ni prejuicios que podamos tener. Y cuando hablamos de la retroalimentación, indudablemente, es que si se proporciona una respuesta inmediata constructiva y se verifica que la comprensión del mensaje ha sido captado. Es decir, no solo vamos a recibir el mensaje, sino también vamos a generar una respuesta y ver si este mensaje también es percibido. La retroalimentación es parte de esa escucha activa. Estas características no son las únicas de la escucha activa, pero son representativas. Qué gusto el poder saludarles a través de este video.